¿Qué pasa familia? Estamos en un nuevo vídeo, vamos a reaccionar a las grutas de Tolantongo de Mariel de viaje, el canal, y nada, no lo sugerió un suscriptor, la verdad que ya el nombre nos llamó mucho la atención, las grutas de Tolantongo tenían muy buena pinta y pues hemos tenido que mirar ese, buscar un vídeo para reaccionar porque no había que hacerlo. Y nada, algo más que quieras añadir? Vamos allá, ¿no? ¿Vamos a darle? Venga, vamos a darle caña, gente. Las grutas de Tolantongo son una de las bellezas naturales más impactantes de México, ubicadas en el municipio El Cardonal, al norte del estado de Hidalgo. Para llegar tienen que tomar la carretera México-Pachuca, irse rumbo a Exmiquilpan y desviarse en Tolantongo. Cuando te aproximas, un camino de terracería de 15 kilómetros te conduce hasta Tolantongo. Hay curvas y un poco de neblina, por eso es recomendable viajar de día, chavos. Este paraíso se encuentra dentro del centro turístico Grutas de Tolantongo. Que buena vibra la chica, ¿no? Sí, sí. Tienen la opción de hospedarse en uno de los tres hoteles distribuidos en la zona. Uno es paraíso escondido ubicado frente a las pozas. Definitivamente mi favorito. Las grutas o la huerta son los otros. El costo de los tres es el mismo, pero ojo, no hacen reservaciones. O sea que vas allí y si tienes suerte bien y si no, pues te apayas. Eso es. Por esta vista, neta, vale la pena. Todo está cañón. Vean qué lindo se ve. Otra opción es acampar. No se cobra noche de acampamento. Solo tienen que pagar su cuota de entrada de 120 pesos por cada día de estancia. Hostia, qué guapo de Dios. Está muy bien y tiene la acción también esa de acampar. Aquí tenemos las pozas de arnedillo cerca, pero vamos, están bien, pero son tres pozillas de cuatro metros por cuatro metros de ancho. Cuatro metros de largo por cuatro metros de ancho. Sí, mucho más pequeño. Calientes. Estas no sé si eran calientes o a ver si dicen algo. Son calientes o frías. En el caso de que no lleven casa de campaña, pueden rentar una por 100 pesos y caben hasta cuatro personas. Ya había visto un chorro de fotos y no creí que estuviera tan bonito como se veía en las fotos, pero lo está, chavos. Esta es el área de las pocitas, también conocido como paraíso escondido. Y lo chido de estas pozas es que están formadas por agua de manantial. Es por eso que se ve de color clarito, azul, turquesa y algunas más de color cristalino. Está increíble, porque en el momento que tú bajas a las cosas, puedes ver cómo brotan algunas cascadas. Entonces... Qué pasada, ¿eh? Joder, agua es de mar. Encima, si no me equivoco, estas las vimos en otra colección que hicimos, solo que no tan en detalle. Pero impresionante, ¿eh? El color me encanta. Voy a meterme, la neta es que hace un poquito de aire, pero adentro se me va a quitar el frío, porque el agua, imagínense, que corre a una temperatura de hasta 38 grados. 38 grados, ¿eh? Caliente, qué bueno. Pero bien caliente, ¿eh? 38 grados. En verano ni de coña te metes ahí. En verano, ¿sabes? En verano las cosas para hacer sopa. Vamos, mijito. Está súper calientita. Hace mucho frío y está súper caliente. Como estaba disfrutando la chavalaya y me está dando una media tarde a ver que hace frío aquí. ¡Qué bárbaro! Y las vistas, ¿eh? Las vistas. Impresionante, tío. Mira qué maravilla, estar ahí apoyado, ¿eh? Viendo eso delante. Ahí pone, ahora mismo hay una pirámide maya ya y ya sería una, sí o no, una pirámide maya ahí. Y se lo completamos. Y ha sido ya, jodo. Pueden elegir entre varias pozas, pero tomen en cuenta este súper tip. La poza con la mejor vista está en el extremo derecho del área. Se pueden tomar unas fotos padrísimas. Y además parece la más grande, ¿no? Nos haremos unas fotos ahí algún día. Sí, sí. Algún día, cuando se pueda. Tienen que saber que el centro turístico Las Grutas de Tolantongo está dividido por dos áreas, por el área de las pozas y por el área de las grutas. Entre cada una hay una distancia de dos kilómetros. Entonces, si ustedes se hospedan en cualquiera de los tres hoteles que ya les platiqué cuáles son, pueden ir tanto al área de las pozas como subir a Las Grutas. Les presento a este mijito que me hizo el favor de bajarme al área de las pozas para que yo no me fuera caminando, ¿verdad, chavo? ¿Qué le dio pojera? La verdad, me dio mucha hueva y él me dijo, yo te llevo, no hay problema. ¿Cómo? ¿Cómo va la chica? Este es el camino que nos va a conducir hasta Las Grutas. Aquí, por ejemplo, se me atravesó un árbol que está bien padre para tomarse fotos y yo me voy a tomar fotos listas. Tónganse. ¿Cómo se ve el vapor, eh? Joder, qué guapo, ¿eh? Las grutas están rodeadas por cascadas que ocultan la entrada al túnel. Lo chido es adentrarte para nadar en su agua ternal que al igual que las pozas alcanza una temperatura de hasta 30 grados. Eso igual hasta las pozas me gustaría muchísimo, pero esto igual hasta más, ¿eh? Esto me llama más la atención, ¿eh? 8 grados. La primera bóveda tiene una profundidad de 40 metros y está rodeada por estalanguitas y estalanguitas. En cuanto entras, el calor aumenta y parece que estás en un baño de vapor gigante. Tipo sauna. Sí, sí. Ahí sales con menos 5 kilos, tranquilamente. Pero a lo grande, esto es mejor que ir a gimnasia y hacer deporte. Si pesas 70 kilos, sales con 65, tranquilamente. Hostia. Mijitos chulos, no se olviden de compartir el video. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué os ha parecido Tolantongo? ¿Qué os han parecido las grutas, será? Grutas. Grutas. Grutas de Tolantongo. Impresionante, ¿eh? La cueva tipo sauna acojonante. Eso es lo mejor. Sí. No sé a qué hora lo estáis viendo, pero si es de noche se pueden decir palabras más sonantes, ¿no? Hostia, ahora venir de noche, igual se podría ir de noche allí o que también, ¿eh? Estaría guapo de noche allí. No tengo ni idea. Igual tiene luces, igual porque si es tipo cueva, hay en cuevas que ponen luces por dentro. No sé. Que se vea todo. No sé si estará cerrado el público por las noches o... O sea, si vamos allí a México y vamos allí, habrá que preguntar. Estaría muy guapo bañarse ahí de noche. Pero vamos, impresionante. Las vistas desde las pozas, las primeras que han enseñado, había una imagen, las vistas viendo todo el valle, impresionante. Y luego con el agua a 38 grados. Hostia. Uy. Eso, bueno, no lo corto. No me apetece cortarlo. Que eso, con el frío que tenemos aquí, ahora mismo, estamos al lado del Moncayo, una montaña que dentro de poco ya está toda nevada. Vamos, ¿quién pillar esas pozas a 38 grados? Bueno, que espero que no nos liamos más, porque es que si no, empezamos a hablar y nos vamos a liar aquí de la hostia. Así que no nos liamos más y nos vemos en el siguiente vídeo. Y en los siguientes martillazos, gente. No, 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 no. No, 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 no. Hermado. Gracias.